Hola amiguitos, muy buenos días. En esta ocasión les vengo a traer unas uñas perfectas para esta playita para cualquier ocasión, muy fáciles de realizar y sobre todo que les vengo a compartir un nuevo tip por si acaso no sabes o no tienes tips de estileto. Aquí te lo voy a compartir para que lo hagas fácil, fácilmente y voy a estar usando como materiales estas dos mezclitas que son unas de las más recientes que acabo de sacar a la venta, así que espero me acompañen y vamos a comenzar. Vamos a comenzar utilizando los tips cuadrados, lo que tengas. Yo en esta ocasión pues esta formita es la que tengo. Vamos a recortarlos a largo deseado, es algo muy muy facilito, como pueden ver se recortan. Ahora, aquí vamos a estar utilizando unas tijeritas como que tienen aquí cuadradito. Esto me va a ayudar para hacerles esta formita. Vean que padres están. Ahora, yo aquí me estoy concentrando en esta partecita, estoy poniendo como pueden ver la tijerita y solamente voy a recortar con muchísimo cuidado. Así lo voy a dejar esto, ahorita lo voy a perfeccionar con una lima de mano. Y bueno, aquí voy a hacer lo mismo, solamente como quien dice con cuidadito. Se va a recortar las esquinitas, así es como queda. Ahora sí, con muchísimo cuidado, vamos a perfeccionar casi nada, como pueden ver, con una lima de mano. Muy cuidadosamente porque los tips todavía no están, no tienen acrílico, se pueden deformar o desprender muy fácilmente. Aquí estoy dando una pequeña curvita, ya para dejarlos en punta estileto o almendra también. Y así lo voy a estar haciendo, como pueden ver, en todos mis tips. Ahora voy a estar aplicando mi primer y tengo que recordar que los pasitos de preparación tienen que aplicarse y hacerse en las uñas para que nos dure por más tiempo. Yo nada más para no hacer el video tan largo y poderles compartir este pequeño truquito, para por si no tienes, ¿verdad? los tips, pues puedes realizar este tipo de punta fácilmente. Ahora sí, voy a empezar a aplicar un poco de acrílico para protección a la uña natural, ya sea de pigmentación o que algunos acrílicos con demasiado artículo de decoración en glitter puedan quedar bien adheridos a la uña natural. Suele pasar eso muchísimo en los acrílicos con glitter, así para que se desprendan fácilmente cuando se van a remover. Les recomiendo que hagan esto. Apliquen una ligerita capita de acrílico cristal sin llegar a tocar la piel y van a ver que no se va a pegar tanto el acrílico al momento de remover, ya sea con acetona, ¿verdad? Que es lo más indicado para hacer un retirado de las uñas. Y bueno, amiguitos, ahora sí, nos vamos a pasar por estas uñas. Es algo muy padre que se me ocurrió y esperando que les llegue a gustar. Voy a comenzar con la mezclita. Con la mezclita que no tiene artículos de decoración muy grandes. Y esta va a quedar en la punta de la uña, nada más que sí tomé mucho acrílico, ya que estoy estrenando pincel y esta es muy grande. Como pueden ver, es como medida, creo yo es un 12 de medida y yo estaba trabajando con la medida 8, así que hay mucha diferencia, pero pues quería hacer las uñas más rápido. Así que solamente en la punta voy a estar aplicando muy poco de esta mezclita y voy a barrer con la otra mezclita de arriba hacia abajo. Hay que dejar esta mezcla bien planita, amigos, para que no quede boludita y al momento de encapsular sea más fácil el proceso. Así que en todas mis uñas, en las puntas, lo voy a estar agregando. Y bueno, amiguitos, así nos quedó. Como pueden ver, vamos a tener un brillito así muy, muy padre en las puntitas. Ahora nos vamos a pasar por una mezcla llamativa y con cualquier mezclita que tú tengas, puedes hacer esta, pues, esta técnica. Ahora, voy a estar levantando esta perlita lo más húmeda que se pueda para que no dé tiempo. Nuestro acrílico de glitters un poquito más grandecitos y así esto nos ayude a tener más calma y un poquito de paciencia y aplicarlo de una mejor manera. Este va a quedar arribita, no quiero hacer las uñas muy gruesas, igual de húmeda. Y esta la voy a estar aplicando en la siguiente uña. Y así, en todas las uñas vamos a hacer el mismo procedimiento, los mismos pasitos. O si acaso no te gusta, este difuminado, pues, puedes aplicar ya sea la mezclita primera o esta, ¿verdad? Y no aplicar las dos. Ya todas las uñas están completamente sequitas, vamos a darle una formita más bonita. Quiero decirles que yo ya no encapsulé, ya que las uñas ya me quedaron a su grosor adecuado. Así que voy a omitir este pasito y al finalizar solamente aplicaré mi gelesí tube. Pero si tú ves que la aplicación te queda muy delgada, tienes que encapsular para que esas uñas, pues, no se vayan a quebrar. Y bueno, ahora sí, como les digo, voy a estar dándole la formita más bonita que se pueda a nuestra uña. De esta partecita del piquito, como quien dice, yo voy a hacerle así como una pequeña curvita. Ya que haya quedado completamente libre de polvo, voy a estarme aplicando mi gel V en todas mis uñas. También este efecto ya como quedó como en la técnica rusa, se puede llevar fácilmente solito, pero sin gel V. Pero yo sí voy a estarle agregando un poquito de mi gel V y ahorita vamos a llenarlas de suarovkis. O, como les digo, las pueden llevar solitas que también lucen muy bonitas por todo, ya la decoración que le agregamos por las mezclas. Y esta colección, si te llega a gustar, yo ya no tengo, pero la tienda de Acneo Supply todavía tiene. Y salieron este fin de semana y ellos solamente cobran 3 dólares y algo de envío, amigos, y mandan a horas, a las horas de tu compra. Son muy rápidos y, como les digo, luego mandan. Chicas y chicos, vamos a llenar todas las uñas de suarovkis. O, como les digo, si las quieren dejar así solitas, pues así solitas. Aquí a los laditos voy a estar aplicando otros más pequeños y estos no brillan. Así es como son buenos. Yo creo que las voy a aplicar así. Y así es como luce y queda terminada esta aplicación. Esperando que de todo corazón, amigos, les haya gustado. Muchas, muchas gracias por el apoyo, por la compañía, por estar aquí. Por estar aquí conmigo. Yo los quiero muchísimo. Y, por supuesto, no hay que olvidar aplicar el aceitito para cutícula, ¿verdad? Para que las uñas ya se vayan bien hidratadas. Si les gusta esta formita, me gustó porque no está muy picuda. Las uñas muy picudas, como que a mí casi no me gustan. Así que quedaron un poquito como almendra. Así es como lucen. Como pueden ver, muy de Barbie. Muy padres, la verdad. A mí me gustaron. Y esperando que ustedes también. Y si quieren darle un poquito más de cambio, se le puede aplicar cristales o Swarovski's Aurora Boreal para que tornasolee, igual que la mezclita de Madre de las Perlas. Así yo le puse a esta mezclita un poquito más holográfico, ¿verdad? Muy facilito de realizar, amigos. No tiene nada de ciencia y se puede vender, por supuesto, muy bien por ese decorado en Swarovski. Aparte, muy de mar. También aquí le puedes aplicar algo de mar, no sé. Como les digo, esperando que de corazón haya sido de todo su agrado. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Y déjenme propuestas, amiguitos, que aquí estaré más, pues, en el canal. Muchas, muchas gracias. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Y vean nada más qué bonito es el brillo. Bye.